Un poco más de 300 páginas que detallan por qué el FBI nunca debería haber lanzado una investigación sobre la campaña de Donald Trump en 2016, conocida como Crossfire Hurricane. El fiscal especial John Durham fue nombrado por la administración Trump en 2019 para revisar los orígenes de la pesquisa sobre los vínculos entre Trump y Rusia. Durham afirma que el sesgo del personal del FBI llevó a una investigación prematura. Basándose en las pruebas reunidas en las múltiples investigaciones federales exhaustivas y costosas sobre estos asuntos, incluida la presente investigación, ni las fuerzas del orden estadounidenses ni la comunidad de inteligencia parecen haber poseído ninguna prueba real de la colusión en su poder al inicio de la investigación del Crossfire Hurricane. Durham pidió al Departamento de Justicia que nombre a un funcionario neutral para supervisar estas investigaciones políticamente sensibles. El informe señala diferencias en la forma en que el FBI manejó la investigación sobre Trump en comparación con otras pesquisas, como las que implicaban a Hillary Clinton. Pero muchas de las preocupaciones esbozadas no son nuevas y ya habían sido publicadas en un informe del inspector general del Departamento de Justicia en 2019. Estamos profundamente preocupados de que se hayan cometido tantos errores básicos y fundamentales por parte de tres equipos de investigación separados elegidos a dedo en una de las investigaciones más delicadas del FBI. En respuesta al informe de Durham, el FBI dijo que ya ha implementado docenas de acciones correctivas que han estado en marcha durante algún tiempo. Los hallazgos han proporcionado a Trump cierta munición mientras avanza en su campaña por la reelección en 2024 en medio de una serie de batallas legales. Pero el informe de Durham es en realidad mucho más suave de lo que muchos esperaban, después de que Trump predijera una purga generalizada del FBI. Aunque se han revelado errores, Durham no reveló ningún nuevo procesamiento, ni tampoco incluyó recomendaciones para futuras reformas de la Oficina Federal de Investigación.